Vamos a guardar un minuto de silencio por el asesinato de violencia machista ayer de otra mujer en nuestro país. Así comenzaba el acto de repulsa que ha celebrado el Ayuntamiento de Marbella en contra de la violencia hacia la mujer. Tras la muestra de respeto hacia la última víctima de la violencia machista asesinada ayer en Madrid, la Corporación Municipal trasladaba un mensaje de apoyo y solidaridad. Con todas aquellas mujeres a las cuales se les ha menoscabado su libertad individual, autonomía e integridad. No estáis solas. Sin duda alguna y a pesar de los avances las cifras continúan siendo preocupantes. En España más de las tres cuartas partes de las mujeres que son violentadas lo son a manos de sus parejas o exparejas o de un familiar en sus propios hogares. La educación en igualdad es otro de los retos de la sociedad imprescindible para luchar contra la violencia. Precisamente jóvenes estudiantes del municipio también han participado exhibiendo los murales realizados en clase. Lo que hemos hecho es intentar representar que queremos detener a todos los hombres que intentan abusar de las mujeres para que dejen de hacer eso y poder tener un mundo mejor. Que todos nos respetemos y que no haya ningún tipo de problema. Es una persona tapándose la cara donde pone stop para que pare la violencia. En la lectura del manifiesto la concejala de Igualdad ha expresado el compromiso del Ayuntamiento de trabajar transversalmente en contra de la exclusión social que supone la violencia contra la mujer. Así como para favorecer la atención integral y promover la autonomía de las víctimas.